Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal voy a intentar pasar el pajarito este, bueno en realidad es un grifo de las reliquias así que vamos a ver si me resulta, es mi cuenta, yo tengo una cuenta pequeña, no es muy alta como pueden ver, pero vamos a intentarlo en una de esas, me resulta y tenemos suerte bueno, seguramente ya todos han visto el video mil veces de la presentación intentando pasar este escenario bien, lo que sí sé es que tengo que guardar los golpes de potencia para la última fase este no, estos, los golpes de potencia de la Bruni y la ulti de Mayala bueno, vamos acá, vamos acá, cargamos ahí y vamos acá hay que aprovechar de ir cargando también las habilidades del Meliado Astraedad casi le doy ahí, del apuro para ocultar la ulti, pero como es vida la vamos a dejar bien, tengo este puedo dejar pura lo tengo y mirar las ventajas bien, vamos con este este para cargar para cargar al Meliado Astraedad no es poco lo que le pega el tema es que la última fase es la que es la que complica, he llegado muchas veces a la última fase mira, necesitamos cura, sí o sí no me salió carta de curación aguante el RNG no me salió carta de curación sigue tanqueando sigue tanqueando bien, pegamos críticos nos fuimos a la tercera fase hay esperanzas porque me pueden salir cartas de curación la ulti de la Bruni también cura así que es una posibilidad podríamos ir para acá lo voy a intentar me hace más daño con el golpe básico bien mira, aquí tenemos una cura la Bruni cura los puntos de salud 40% del daño que infligió el tema es que no sé si me aguanta ahora dios mío y, sangrado tanquea, tanquea, tanquea dios, que mala selección de cartas bien no tengo la ulti de la magia y ya estamos en la fase 4 esta no hace nada inflige un nivel equivalente a un 560 del ataque sobre un enemigo reuso los rangos de habilidades y consume el medior definitivo en función del número de habilidades que ha bajado de rango pero no viste, simplemente este aumentó la defensa de hecho aumenta la defensa en un 2500% por eso los golpes de potencia como este hacen un daño adicional que equivale a la resistencia del enemigo intentemos ah, mira viste, paciencia este también lo va este no, le pega 156 viste ese es el problema de la ultima fase y ahora pega como si no hubiera un mañana bien ahí hay una cura aguanta dale bien eh, curamos acá bueno, me quedan dos y ella tiene yo sé que no le voy a hacer daño con con neguelda pero el tema es poder cargarle la ulti que es con golpe de potencia dios mira, viste golpe de potencia aguanta 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 bien, pegamos esta 190 190 no tengo nada con que quitarle ulti intentemos este que dice 20% adicional por orden el medidor definitivo a ver 156 ah, evadé el segundo golpe nada nada cero 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 dale, por favor adelanta ay dios tengo pora y tengo solo una carta que le hace daño bien, podemos curar un poquito más ahí y que se pegó un crítico se pegó un crítico ay carajo no te puedo con el oro es la primera vez que le gano ay dios aguante la bruni aguante la bruni excelente ya esto abre un montón de posibilidades porque ya podemos empezar a farmear las reliquias creo que solo me dio dos hadas gigante raza desconocida me dio solo dos pero ya tengo este también solo dos para miguelda pero mira eso quiere decir que lo podemos hacer ya ya una vez aquí está chicos mi cuenta es nivel 88 no es muy grande yo dejé por mucho tiempo abandonar el 7 de ese pero vieron que se pudo hacer solo tengo 6 personajes de nivel 100 solo 6 el siguiente que voy a subir es el escanor porque escano y tengo una reliquia creo que es la de la broni si ahí está la reliquia de la broni y miguelda ya empezamos a juntarla empezamos a juntarla este ya no dice cero se viene se viene perfecto bueno chicos les voy a mostrar como tengo los complementos pueden ver que no es mucho ¿cuánto es este? PS930 pasa recuperación bien pueden ver que no no los tengo mejorados ah no espérate lo tapo por esto ya lo quito viene ahí si pueden ver que no está mejorado ahí está no está para nada mejorado y el set de equipo es solo este no tengo a tope y de a poquito lo fui subiendo pueden ver que no no es como que todo al máximo no es todo no es todo al máximo ¿ves? acá hay muchas cosas que todavía no puedo mejorar justamente porque no tengo recursos como les dije es una cuenta abandonada casi por un año y la retomé porque me puse a mirar la serie y me dieron ganas de jugar y terminé la serie y fue como me pero me queda el juego así tengo entonces a Mejella les voy a mostrar como tengo a Matrona bueno ahí ustedes pueden ver que ni siquiera en este punto está a tope soy consciente de que igual tuvimos un gran factor suerte en esto pero se puede probar se pueden probar ustedes y si no están tan armados pueden ver que se puede hacer que resuelta ahí con un poquito de paciencia y le vamos dando acá pueden ver que el que no tengo a tope es este ese es falta y también mira están ahí nomás la joyería le quise dar todo en defensa acá mejorable todavía completamente mejorable ninguno es UR si lo ven ningún ningún equipo mío es UR recién estoy subiendo a UR el equipo de no sé si de Diana o de Elizabeth el equipo del me le vas traidor si está todo mira esto o sea se puede es mejorable y y ya empiezo a formearlo ya empiezo a formear el pajarraco acá ya está como le había dicho acá si tengo la la reliquia de cuatro no está a tope eso es lo que quiero que vean que que en sí no estamos a tope con los recursos insisto igual también hay harto de facto de suerte que justo lo pudimos bajar mira mucho mucho que mejorar pero es posible estoy súper contenta de que por fin pude ganarle y y nada a seguir farmeando seguir farmeando que la siguiente reliquia que voy a liberar es la de la de la de la de la de pueden ver que así lo tengo no tengo tantas skins no y bueno ahí está la reliquia con respecto al movimiento definitivo no se lo había mostrado el la bruni la tengo cuatro de seis no sé si acá mismo si meguelda la tengo tres de seis amatriarca uno de seis ah y el cuarto personaje meliodas traidor meliodas traidor es mi favorito o sea le compré la skin este creo que es el personaje que más amor le he dado hasta el momento ahora que volví a jugar pueden ver que ya meliodas ya es otra cosa meliodas tiene todo su equipo en UR aún así no está todo al máximo como pueden ver me faltan cositas todavía porque como les dije intenté armar un team para pvp y para historia y también un team para empezar a farmear lo que serían las reliquias y los jefes los jefes los demonios también así que ahí está el set lo otro que hice también es que tuve mucha suerte cuando salió su banner y lo dejé cinco de seis y después de eso se me acabó la suerte para siempre otro personaje que estoy que está en construcción es Diane para el original y ahí vamos bueno chicos espero que les haya gustado el video si es así por favor denle like lo pueden compartir con sus amigos suscribirse si no se han suscrito y como siempre les digo nos estaremos leyendo los comentarios que estén muy muy bien adiós chau 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 chau